Bueno, para mí es un gusto recibir a Juan Carlos y a Cris, que se me está por acá, y a Cris para esta actividad. Nosotros somos un grupo de personas que venimos trabajando desde hace ya un poco más de un año en torno a poder cumplir algunos sueños que compartimos y creemos que estamos haciendo camino en ese sentido y que todavía nos falta mucho y que tenemos mucho que aprender y sobre todo mucho que sumar con todos los que están acá. Este grupo está compuesto por seis empresas, estaba medio desparramada por ahí, pero bueno, la gente de Villa Lima, que está rico, Andrés, todo un equipo que venimos trabajando. Está también la gente de Divisas Criollas, que también están por aquí. Ah, mirá, por si me pido alguna, decís. De Divisas Criollas, bueno, también está por ahí Guille Pulco, de Verde del Sur. ¿Dónde está Guillén? Ya está el Guille, al lado Guillermo Cabrera, que créanme que es humilde, ahora está agrandado porque le dio de comer a Paul McCartney, pero es un poco sensible y humilde. Pero ahí también está el Guille. Juan Pablo, de De La Tierra, que bueno, que también ha venido trabajando como parte de este grupo. Y bueno, y están en camino la gente de Verde Agua, que se van a estar sumando a la verbedad. Para nosotros es muy bueno tenerlos acá, tener referentes de empresas. Esto fue una indicación que también surgió para hacerlo entre clientes, proveedores, empresas con las que trabajamos, consultores con las que trabajamos, estudiantes que se están formando. Y bueno, y creemos que tenemos mucho que aportar. Y inicialmente, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la propuesta de Juan Carlos Lucas, con su programa Ser Historia. Y nos pareció en un sitio sumamente inspirador. Para muchos de nosotros realmente nos cambió un poco la rutina y el cargue de maduro en nuestras organizaciones. Y por eso, bueno, teniendo la oportunidad de tener hoy a Cris y a Juan Carlos acá, nos pareció súper interesante poder hacer esta invitación abierta para que se estén sumando. También hay mucha gente que labura desde organizaciones sociales y para nosotros está re bueno que estén acá, porque bueno, también tenemos mucho que aprender en ese sentido. También agradecer la compañía de CLAE en este proyecto. Nosotros, parte de cómo nos juntamos y cómo todas estas personas vinimos a un grupo, tiene mucho que ver con Andrés Lalane, que nos acompaña en diferentes lugares. Y bueno, más allá de ser un referente profesional, académico y demás, lo queremos un montón. Entonces, tiene que ver con una convocatoria súper fuerte. Y bueno, empezamos a trabajar juntos. Entonces, para nosotros está muy bueno que desde CLAE también se estén sumando a esta iniciativa. Tenemos que agradecer además la posibilidad que nos dio Pluna, porque en realidad, bueno, ellos duraron desde Buenos Aires hasta acá, para ser invitados por Pluna, que se lucharon en esta idea de hacer un seminario abierto y les copó, y bueno, está bueno que nos apoyen. Y también a la Cámara Mercantil de Productos del País, que nos está dando esta sala divina, y bueno, tenemos la posibilidad de estar en este edificio hermoso. Y bueno, también se sumaron súper interesados en lo que se trata, dentro de entender, hacer historia. Venimos haciendo historia, y bueno, me parecía súper interesante para esta, porque estamos haciendo este video. Exactamente. Y además, el Podemos Hacer Historia es mucho más fuerte, todavía hay que estar convencidos. Así que bueno, le doy la palabra a Andrés, para que también desde CLAE les doy la primera vida, y pronto ya los dejamos y nos metemos en este sector. Bueno, solamente para darle la bienvenida al nombre de CLAE, el Centro Latinoamericano de Economía Humana, del cual tengo el honor de ser el rector del Instituto Universitario en este momento, está nuestro director general, Leo Fon, que muchos de ustedes lo conocen, también interesó mucho esta propuesta. Y desde el punto de vista académico, para nosotros esto es una oportunidad de hacer un link, que queremos que tenga mucho futuro con Carlos, con el equipo. Nos parece que particularmente yo coordino la cátedra de innovación y desarrollo, y este tipo de ideas y de cosas nuevas, pero que tienen que ver básicamente con la innovación social, no digamos con la innovación tecnológica, que muchas veces consideramos que es la más importante. Esta innovación que nos trae también a esta gente es parte de lo que queremos profundizar, y bueno, agradecer a todos, a los realizadores, esto es el esfuerzo de mucha gente, al público de empresas y de emprendedores que estamos trabajando, y espero que lo disfruten, y que sea solamente con eso. Gracias. Bueno, así que vamos a hacer la palabra, y estamos comenzando por cualquier cosa, yo voy a estar por ahí detrás también, también está, ¿dónde está Ceci? Que quiero agradecerle también, especialmente a Cecilia Pérez, justo ahora no está, que estuvo, bueno, típico que está en la previa, que trabaja, y que se encarga de todo, para que esté todo bien, en el momento que queremos agradecerle a Ceci, no está, pero bueno, cuando muchos de ustedes obviamente la conocen, y la verdad que le puso muy buena onda, para que también esto pudiera salir adelante. Así que bueno, arrancamos. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería agradecer especialmente a Lucía, a Nico y a Andrés, por todas las conversaciones previas que hicieron que estuviéramos hoy acá. Nosotros estamos sumamente felices, la verdad, es un honor, es un placer, y me encanta estar empezando a trabajar con esta sala, llena de gente interesada en crear cosas, ¿no? Yo les quería contar dos o tres cositas, antes de empezar con la conferencia, que nos va a ocupar las dos primeras horas, y después arrancamos con el seminario. Esta conferencia de alguna manera tiene que ver con los fundamentos de un programa que nosotros venimos desarrollando hace algo así como tres años, que tiene que ver con la formación de líderes, pero entendido como una iniciativa de responsabilidad social. Entonces la charla que van a escuchar tiene de alguna manera que ver con los fundamentos por los cuales nosotros decidimos empezar con ese programa. Y la verdad que tenía ganas de reiterar el agradecimiento, ¿no? Que todo este grupo de empresas y de gente interesada en que esto ocurra son los principales responsables de que estemos hoy acá y que podamos empezar un vínculo que a nosotros nos encantaría profundizar y continuar de cara al futuro. Para nosotros es sumamente importante estar acá, porque es desde que el proyecto Hacer Historia, esta escuela de formación de líderes y coaches comenzó, es el primer paso internacional. O sea que para nosotros estamos súper felices. Y además con un grupo de gente tan comprometida que hizo que esto pasara, nos encanta que este sea el primer paso, ¿no? En Argentina tenemos algo parecido en términos de organizaciones que nos están acompañando, pero la verdad que estamos súper felices de que en tan poco tiempo hayamos podido concretar este encuentro y estar aquí con ustedes, ¿no? En Argentina nosotros hemos tenido el programa desarrollado en distintas ciudades, básicamente cuatro, La Plata, Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán. Hoy vamos a tener un seminario de hoy y mañana, un seminario de dos días, que tiene que ver con la introducción de algunos lineamientos básicos y prácticas y espacios de entrenamiento vinculados a lo que nosotros entrenamos en el programa Hacer Historia. El programa Hacer Historia es un programa que tiene una duración de unas 64 horas y esto que vamos a vivir hoy y mañana es como una suerte de muestra de lo que es el programa Hacer Historia en algunos de los elementos clave que lo componen y la idea es trabajar y desarrollar algunas prácticas que ustedes se puedan llevar para utilizar en su vida y en sus empresas. Les cuento dos palabras sobre mí. Yo provengo de un medio medio desconcertante, por ahí por eso alguna vez vine con un amigo también a dar una charla por acá y ahí nos conocimos como con Nico, por ejemplo, porque mi formación originaria es en ciencia, yo hice mi carrera como científico, soy químico, hice una carrera en el área de materiales, ciencia y tecnología de materiales, hice mi doctorado, el postdoctorado en el exterior, volví, armé un grupo de investigación, la típica. Pero cuando me empecé a tener que, en un momento, concursé un cargo para ser director del centro de investigación donde estaba, gané ese concurso, cosa que era bastante esperada o un objetivo interesante de lograr, pero me di cuenta que todas las competencias que tenían me servían muy poco para ese desafío de liderar un grupo de 50 personas, que algunos ni siquiera se saludaban entre sí, porque estaban peleados, y además yo era de alguno de los bandos también, entonces la gente del otro bando decía, ahora este nos cocina, les pido, y cómo hacer para que podamos producir los resultados que queríamos producir con un grupo de gente, me di cuenta que esa capacidad no la tenía, tuve la suerte de hacer varios entrenamientos, y la verdad que esos entrenamientos me hicieron repensar mis intereses profesionales, con lo cual tuve, en mi época, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que hacían las dos cosas, me dedicaba al aprendizaje organizacional, al entrenamiento de líderes, al coaching, y al mismo tiempo hacía actividades científicas y tecnológicas, pero eso fue cada vez menos, aunque anoche di clase de polímeros, viscoelasticidad y reología de polímeros, para destuntar el vicio, digamos. Pero básicamente nos dedicamos desde hace unos cuantos años al entrenamiento de líderes, y bueno, el proyecto Hacer Historia surge de una manera bastante particular, porque una empresa de Argentina bastante conocida, bastante exitosa, que era OfficeNet, OfficeNet es una empresa creada de primera generación, un emprendimiento muy exitoso, que fue después vendido a Staples, que es una empresa de comercialización de insumos de oficinas a escala mundial. Y ellos querían hacer algo que tuviese que ver con el fomento del emprendimiento como iniciativa de responsabilidad social. Entonces me pidieron a mí que haga una investigación, un diagnóstico y prepare una propuesta. Y nosotros preparamos lo que fue el germen de Hacer Historia, pero después vino la crisis económica y eso quedó en stand-by. Y nosotros dijimos, esto lo hacemos igual, lo hacemos nosotros. Y así nace Hacer Historia. Por eso Hacer Historia nace como una iniciativa de responsabilidad social y sigue siendo una iniciativa de responsabilidad social. Ahora queríamos contarles un poco sobre, algunas ideas básicas sobre qué es este programa y qué pretendemos nosotros lograr y por qué para nosotros es tan entusiasmante y tan importante estar acá con ustedes hoy. Y para eso antes quería presentarla a Cristina. Cristina, Cristina es mi socia, es una coach con muchísimos años de experiencia y para mí la verdad que fue un gran privilegio poder contar con ella y cuando ella se suma al equipo de Hacer Historia la verdad que eso nos permitió, digamos, como darle un empujón muy grande al programa. Así que durante la charla, bueno, la charla la voy a dar yo, pero después el seminario lo vamos a estar facilitando juntos y ya van a ver cómo entramos, salimos, hacemos algunos desastres, pero es parte del proceso. No se preocupen que no es que nos estamos peleando ni nada. La dejo a Cris que se presenta. Bueno, yo soy Cristina Gutiérrez, me llaman Cris, van a escuchar que con Juan estamos trabajando de una manera así como bastante dinámica. Quiero agradecerles la invitación y el compromiso de toda la gente que, bueno, que, digamos, ya sueñan más grande y dicen que queremos seguir aprendiendo, queremos crear y, bueno, a quién buscamos y cómo nos vamos nucleando, pero sobre todo de ir creando valor. Soy tucumana, no soy de Buenos Aires, no digo por si acaso tiene un valor agregado. Soy de la provincia más chiquitita de Argentina, pero en donde se declaró la independencia. Es llamada El Cardín de la República. Así que de allí vengo yo y lo digo con mucho orgullo. En mis primeros años, hace un rato le contaba a Nico también, fui violinista profesional desde los 7 años. Mi papá era santiagueño, así que era fanático del folclore. Y nos introdujo con mucho amor en la música. Y también estudiando administración de empresas y todo lo demás, tuve como... Tenía ganas de hacer otras cosas y allí me encontré con el coaching. Y me metí de lleno. Tuve unos maestros muy apasionados, muy comprometidos. Y en esta creación y todo lo demás en este camino, estuve mucho tiempo en la formación de coaches y en todo lo que son entrenamientos y liderazgo. Y me encontré con el señor acá. Así que juntos también teníamos una visión, valores compartidos. Ahí realmente te vio la luz. Teníamos muchas ganas de hacer cosas, así que después les vamos a estar contando lo que es la escuela de liderazgo y de coaching desde la mirada del hacer historia. Que es, sí, conectarse con el valor que hay en cada uno de nosotros, pero mostrarlo en acciones concretas a la comunidad. No quedarnos en el sueño, sino hacernos competentes para llevar esto adelante. Así que bueno. Bien, ahora vamos juntos un poco haciendo algunos comentarios. Primero, para nosotros hacer historia implica tres ideas fundamentales. Primero, ser un líder no tiene que ver con genética. Ser un líder no tiene que ver con usar una técnica, ni un modelo, ni una teoría. Ser líder implica involucrarse en la acción y generar la destreza para producir liderazgo. Y entonces, para nosotros es central el entrenamiento, en los espacios donde nos entrenamos como líderes. Porque además no es una destreza que entrenemos en otro lado. Alguna gente dice, a este nació líder. Claro, porque se entrenó sin darse cuenta con la familia, con el padre, con la empresa que tenía la familia, o haciendo, vaya a saber, qué empeño personal o colectivo. Esa primera cuestión. Hacer historia tiene que ver con desarrollar habilidades de liderazgo. Segunda cuestión, tiene que ver con que muchas habilidades de liderazgo y muchas posibilidades que los líderes buscan crear, solo se pueden crear con otros. Solo se pueden crear en comunidades y en redes. Por lo cual, nosotros, una parte central de lo que es hacer historia es cultivar comunidades. La idea es que cada ciudad en la que se hace la serie de historia sea una comunidad local, y que todas esas comunidades locales se puedan interconectar a través de Internet. Por eso, apropiarse de Internet es la tercera cuestión. No, sino porque Internet hoy en día es insoslayable como plataforma para aprender, para trabajar y para construirse identidades. O sea, un líder, desde nuestra óptica, básicamente el trabajo que tiene es construir una identidad poderosa en el mundo. Internet es insoslayable como herramienta para esto. Entonces, hacer historia con nosotros son estas tres cuestiones. Generalmente, estamos en comunidades ya. Estamos insertos en comunidades en donde comparten intereses comunes. Pero esta comunidad es para crear valor. Entonces, por ejemplo, tenemos chicos que han estado y que generalmente se juntaban con otros diseñadores, hacen un proyecto y todo lo demás, pero era como que quedaban así, ¿no? Chiquititos todavía. Entonces, desde esto hacer historia, tenemos además, lo vamos a ir contando como muchos casos, de gente que se ha hecho competente en eso, liderando. Sobre todo porque el liderazgo sucede, primero pensamos que al traer, si es que hay un gen, ni siquiera nos declaramos que podemos realizar otros proyectos, porque no lo tenemos como concebido o soñamos como hasta ahí nomás, ¿no? Como lo seguro, con lo que seguro que no nos va a ir mal. Bien, y hacer historia implica la propuesta de cultivar habilidades en cuatro dominios, como si fueran cuatro disciplinas. Una tiene que ver con que las posibilidades no son cosas. Las posibilidades no son como pepitas de oro que encuentro revisando, sino que las posibilidades son miradas. Un emprendedor ve más posibilidades que otros, porque tiene otra forma de mirar. Y esa forma de mirar se puede entrenar. Por eso donde un emprendedor o un líder suele ver un montón de cosas piolas para hacer, otros dicen, ah, esto es una cagada, imagínate acá, ¿qué podemos hacer nosotros en este país, en esta provincia, en esta ciudad, en esta empresa, ¿no? El líder es alguien que tiene la capacidad de ver posibilidades más grandes para sí y para sus proyectos, y esto se puede entrenar, se puede cultivar. Segundo, la creación de valor, la capacidad de seducir a otros con nuestras ofertas, también es una entidad que se puede cultivar. Y tiene que ver con entender el mundo de aquel que quiero que sea mi cliente y ser capaz de seducirlo y de ayudarlo a hacer lo que él ya quería antes. Tercero, la ejecución. La ejecución entendida como la producción de redes, de conversaciones, en las cuales lo que básicamente producimos, lo principal que tenemos que producir es satisfacción de esos clientes. Y que eso lo hacemos en redes en las cuales conversamos y sintonizamos con nuestros clientes. Y por último, esa danza que implica mirar el mundo de manera fresca, ver posibilidades nuevas, ver oportunidades de crear valor, hacer la realidad coordinándome con otros y generando equipos, implica una gran flexibilidad. Implica una gran flexibilidad también para recibir sopapo, caerse al piso y volverse a levantar. Y no solo volverse a levantar, sino volverse a levantar mejor que antes. Tener esa capacidad es lo que llamamos resiliencia. Y se relaciona mucho con competencias emocionales, se relaciona también con valores, se relaciona con la capacidad de estar presente, sereno y enfocado para enfrentar la vida, que es un sinfín de cosas inesperadas e inciertas. Y de eso se trata. Bueno, entonces estas son las cuatro dominios de habilidades. Y como verán, no hablamos de una cuestión de aplicación de una teoría en particular o algo que tenga que ver con una metodología técnica. Entonces, la verdad es que nosotros estamos enfocados en la producción de liderazgo en todos los dominios. Y hacer historia está enfocada, podríamos decir, en estos cuatro dominios. Gerentes de corporaciones, directivos de empresas pymes, pero también emprendedores que quieren crear nuevos negocios, por ejemplo, negocios tecnológicos, pero también líderes sociales, también líderes políticos, de la solidaridad, de la cultura, etc. Porque entendemos que las habilidades para producir el fenómeno del liderazgo son básicamente las mismas en todos esos dominios. Bueno, y hacer historia a lo largo de su desarrollo se transformó de un programa particular en el tránsito de una escuela de formación de líderes y de coaches. Quería pedirle a Cris que nos cuente. Digamos que el proyecto fue creciendo y nos fue llevando a nosotros a hacernos cargo de las inquietudes y de lo que la gente quería, ¿no? Porque trabajábamos en consultoría, dando conferencias introductorias y el mismo programa, pero después la gente quería más. En realidad nosotros también veíamos que había una gran posibilidad para aquellos que quisieran seguir entrenándose para generar mayor valor. Y entonces es así que comienza a salir, comienza a nacer la escuela, no solo por nuestra inquietud, sino por bastante pedido de la gente que se estaba formando con nosotros, ¿no? Y la primera etapa, que es la que va a estar comenzando ahora, incluso en Buenos Aires, para muchos de acá que nos habían comentado que iban a ir, son 64 horas, ¿no? Son 64 horas de entrenamiento intensivo. Cuatro seminarios de dos días. Cuatro seminarios de dos días, exactamente. ¿Por qué nos importa a nosotros el seminario de dos días? Porque en estos son entrenamientos. O sea, nosotros si bien van a ver que hay mucha articulación de diferentes disciplinas en donde hay nueva información o a lo mejor información que ya conocían, pero articulada de una manera diferente, pero lo que nos importa es que eso, pasado por este seminario, por cada seminario de dos días, realmente pueda tener una aplicación práctica en la vida de ustedes, en sus profesiones, en rediseñarlo, en sus negocios. Entonces, es por eso que este diseño, incluso así, de dos días, para que podamos meternos y porque vamos a estar trabajando, no solamente a nivel informativo y de nuevos conocimientos, sino a nivel de interacción. ¿Recuerda lo que decíamos de comunidad? Bueno, es trabajar con el otro. Porque yo como líder, mi límite no está en lo que yo solamente puedo hacer, sino en cuánto puedo coordinar con otros. Y eso se da también en un contexto donde para nosotros la emoción es el motor de toda la acción de los proyectos. Entonces, trabajamos cómo es tener competencia emocional y qué tipo de disposición, de predisposición corporal, tenemos que tener para poder llevar adelante. Entonces, todo eso se ve introductoriamente en el programa de 64 horas. De allí tenemos testimonios y, digamos, el mayor impulso, porque además son programas que nuclean 100, 120 personas. Los testimonios son como bastante conmovedores para nosotros, que los estamos facilitando a los seminarios, porque hay un cambio muy importante en la manera en que cada uno vive su proyecto a partir de allí y cómo lo rediseña. Así que, bueno, esa es la parte introductoria. Después de eso, aquellos que quieran seguir formándose, hacemos hincapié, pero ya de una manera mucho más personalizada, en un modelo que se llama desmovilización de proyectos. No solamente es articulación desde lo que puede hacer en innovación, en management, sino que es un modelo particular, que bueno, que ha sido diseñado por Juan Carlos, y que hemos visto la bajada práctica para que cada uno pueda trabajar con su propio proyecto, con su propia empresa, con su propio equipo, pero también con otros. Y este es un entrenamiento muy intensivo, porque a partir desde el primer, ese consta de tres seminarios de dos días, con tareas en el medio, en donde cada uno de estos seminarios están entrenando todo el tiempo con los otros. Y están teniendo feedback nuestro constante. Y a partir de allí, para aquellos que quieran seguir formándose, está la parte de coaching para líderes, donde ya se trabajan las relaciones en equipo, cómo hacer un coaching en equipo, cómo llevar situaciones conflictivas. Que esto, o sea, no es para un consultor solamente de recursos humanos, verán que es el día a día de cualquier organización, por más que sea su tamaño pequeño o grande, ¿no? Y a partir de allí tenemos la etapa de coaching avanzado, que ya para aquellos que quieran intervenir como coach, justamente en el desempeño de otros. Y la última etapa es, porque queremos escalar el proyecto, es la parte de formación de trainers. O sea, para nosotros, quien llegue a ser trainer, a ser historia, es porque ha pasado por todas las etapas de formación de la carrera, de hacer historia, sí. Y que puede estar facilitando ejercicios en sala, interviniendo con la gente, y puede ser competente como para dar, para llevar adelante un seminario. Nuestro sueño es que en algún momento tengamos una comunidad de trainers y haya, por ejemplo, trainers que hacen historia en Montevideo, que desarrollen el programa de Montevideo. Exactamente. Y así en distintas ciudades, de manera que esto pueda ser algo que se pueda escalar y no dependa de la agenda nuestra, no sé, o de un techo muy... De un techo muy bajo, ¿no? Sí, sí. Hoy tenemos la escuela, estamos comenzando con la cuarta etapa de coaching avanzado. Así que hasta principios del año que viene, esperamos tener los primeros trainers de diferentes lugares de Argentina. Y quién dirá que los próximos a lo mejor empiezan a salir de acá de Montevideo también, ¿no? Bueno, esto ya lo mencionamos, resultados obtenidos, hicimos siete ediciones del programa básico, otras tantas de los niveles siguientes, y bueno, lo otro ya lo mencioné, las ciudades donde estábamos, etcétera, y pusimos que Santiago del Estero, Córdoba y Montevideo eran las próximas, así que una ya la tenemos. Bien. Bueno, yo quería entonces ahora arrancar con esta conferencia, y ya después vamos a hacer un intermedio y ya arrancamos con el seminario. Esta conferencia que tenía este título, 12 claves para el liderazgo del futuro, el arte de hacer historia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? La idea es hablar de algo que yo considero que es un desafío que todos tenemos hoy en día, no es un desafío solo de las empresas. A mí me gusta este tipo, Tom Peters, consultor muy provocador, un conferencista, él dice, o sos distinto o estás extinto. Y esto no hay opciones, no hay alternativas, no hay excepciones. ¿Con qué tiene que ver esto a nuestro juicio? Tiene que ver con que hoy en día necesitamos ser relevantes para nuestros clientes. La competitividad tiene que ver, podríamos decir, con que los que son mis clientes, o quiero que sean mis clientes, me elijan a mí en lugar de elegir a otros. Y consideramos que esta es una pregunta central a formularnos hoy en día, y que la respuesta que podemos dar hoy en día es muy diferente de la que dábamos hace 50, 80 años. Podríamos decir una pregunta a formular, se podría hacer así, ¿qué es lo que tu organización aporta y que dejaría de estar disponible si tu organización desaparece? ¿Qué es lo que aporta un valor circular único de lo que vos haces todos los días? Pero lo que nosotros decimos es que esto no está circunscrito a las empresas solamente, sino que llega también a las personas, a cualquier trabajadora, a cualquiera que tiene un rol en la sociedad en relación con otros, se puede preguntar, ¿qué es lo que yo aporto? Y que dejaría de estar disponible si yo abandono mi tarea. Porque de la respuesta que me dé a eso depende mucho del alcance de lo que hago, del éxito de lo que hago, de la capacidad de producir que tenga, y de la competitividad que tenga, y de la relevancia que tenga para mis clientes. Entonces, si yo me pregunto, ¿cómo nos encuentra este desafío? O sea, ¿cómo me encuentra a mí este desafío de ser singular, de ser único, de ser diferenciado? Yo creo que no nos encuentra del todo bien. Porque venimos de una cultura en la cual tenemos ciertas prácticas de liderazgo, de creación de valor y de gestión, que yo afirmo son obsoletas ya hoy en día. Se están haciendo aceleradamente obsoletas. Entonces, una de las cosas que yo quiero hacer es, con ustedes, defender esta tesis de que tenemos prácticas de gestión, de liderazgo, que son prácticamente obsoletas. Y ir un paso más, que decir, bueno, y si aceptáramos que son obsoletas, ¿qué deberíamos estar haciendo, aprendiendo o cambiando para hacernos cargo de los desafíos que nos toca enfrentar? Entonces, esa es un poco la idea. Empecemos diciendo que gestión y liderazgo para nosotros tiene que ver con la acción colectiva, con la producción de acción colectiva. Un gerente, un líder, hace cosas que no las hace solo, no las podría hacer jamás solo. Es un tipo que es capaz de hacer que pasen cosas que él solo no puede hacer. Y que no las hace él con las manos, sino que hace que ocurran cosas. A una voluntad, es como decimos nosotros, en torno a algo que quiere que pase. Y a una voluntad es en torno a esa visión o a ese proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tendremos que hacer distinto? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los desafíos? Entonces, yo quería estructurar esta charla en cuatro bloques y en cada bloque quería arrancar una historia o incluir alguna historia. Entonces, tenemos cuatro historias. Y el índice de esta charla tiene que ver con, primero, caracterizar el desafío que enfrentamos. Una lectura, la nuestra, del desafío que enfrentamos. Y la importancia que tiene la construcción de visión, la creación de la obra y la ejecución. Entonces, primera historia reveladora. Y arranco con esto. ¿Se acuerdan de esto? Son dos jóvenes acá, pero igual por ahí se acuerdan, ¿no? Yo tenía un amigo, que era un amigo del barrio, ¿no? O sea, el vecino de al lado de mi casa, mi mejor amigo de la infancia, que era un grosso tremendo, porque en el living de su casa tenía un mueble. Lustradito, de madera, con una tapa arriba. Y sacábamos de unos sobres cuadrados, con imágenes generalmente bastante lindas, unos discos negros, se ponían en una bandeja con una púa encima, y sonaba la música, ¿no? Entonces, la experiencia de escuchar música era sentarse en el sillón del living y decirle a mi amigo, escuchar el bajo de este tema, boludo, es tremendo, ¿no? Y escuchábamos, qué sé yo, Yes, Pink Floyd, Emerson, Lacken, Palmer, Luis Alberto Espineta, ¿por qué no? Genesis, qué sé yo, Deep Purple, esas cosas. Let's See, pero... Y la experiencia de escuchar música estaba íntimamente relacionada con una pared, con una enchufe. Era una experiencia íntima, era una experiencia estática. Tenía que estar sentado en un lugar, ¿no? Generalmente la gente que amaba hacer eso, terminaba comprándose unos tremendos equipos sofisticadísimos, ¿se acuerdan, no? Esos mamotretos, sí. No es que dejen de... hayan dejado de existir. Pero en esa época era como la quinta esencia del escuchar música, eran esos equipos tremendos, ¿no? ¿Qué vino después? El cassette. ¿Y qué novedad implicó el cassette? Movilidad. Básicamente apareció Sony e inventó el Walkman. Innovación muy interesante. ¿Qué novedad trajo eso? Que me podía mover y escuchar música al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que me iba en micro a Salvador de Bahía con una bolsa llena de cassettes, un Walkman, unas cuantas Everready y una Miromevic para recobinar a Manopla a los cassettes para no gastar la pila, ¿no? Los cassettes tenían una serie de ventajas. ¿Cuáles eran? O va, algunas ventajas. ¿Estaba bueno o no? Y era como medio que uno se ponía medio así. Pero se ahorraba la pila. El cassette se destartalaba a un cacho, ¿no? Después llegaba un punto en el cual se deshacía todo y parecía un centro de mesa, el cassette. Se salía toda la cita para afuera, ¿no? Pero básicamente, ¿qué podía hacer de nuevo? Además de escuchar música y moverme. Podía hacer gimnasia, pero ¿qué podía hacer? ¿Qué otras cosas? Claro, me podía hacer una recopilación porque yo podía grabar los discos, ¿no? Me conectaba a un grabador de cassettes a la bandeja y me grababa mis discos, qué sé yo. Entonces hacía la selección de los grandes éxitos de Yes y me los llevaba a mi viaje a Bahía, ¿no? Ahora, ¿por qué contarles esta historia? La pregunta que les quiero hacer es la siguiente, bien concreta, pero necesito que hagan un ejercicio de imaginación. Piensen por un instante que ustedes, cada uno piensa, yo soy el líder de la industria discográfica en ese momento. El líder, no soy cualquiera, soy el número uno. Y viene un asesor y me dice, che, se viene esta tecnología nueva, el cassette, porque Sony va a lanzar el Walkman. La pregunta es, yo, que soy el número uno de la industria, ¿me preocupo por mi liderazgo? ¿Veo amenazado mi liderazgo porque aparece la tecnología del cassette? ¿Qué opinan? La mayoría no, dicen que no. Por acá, ¿alguno dice que sí? ¿No? ¿Ninguno? ¿Que sí? Bien. Ahora, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué les ocurre? ¿Por qué vería amenazada mi posición? Sí, pero que cambie el hábito de consumo no necesariamente hace que yo esté amenazado, ¿no? Sí, pero el punto no es que no haya desafíos, el punto es, ¿quién está mejor preparado que yo para este desafío? El líder es el que está mejor preparado, porque fíjense, en definitiva, el cambio del disco al cassette es un cambio de packaging. Es como si yo dijera, no, como ahora se usan botellas de PET, perdí el liderazgo, yo hacía botellas de vidrio. Es otro, o sea, a lo sumo, rompo el chanchito y empiezo a fabricar cassettes, pero además yo soy el que tiene más peso en la cadena de valor, en la red de distribución. Si hay alguien que tiene billetera, soy yo. Si hay alguien que tiene lobby, soy yo. Entonces, la verdad, soy el que está mejor preparado para capitalizar esta innovación. Si hay alguien que está bien preparado, soy yo. Ahora, ¿qué vino después? El CD. ¿El CD es una innovación grande o pequeña? No, ¿qué? Ah, grande. O sea, grande en el sentido de que mejoró la fidelidad enormemente, mejoró la forma de navegar la música, ¿no? Yo podía ir directo a un tema, cambiar, hacer cualquier cosa, hacer sonar varios discos a la vez, también era portable. Además, era como un envase mucho mejor, o sea, como envase era mucho mejor. En definitiva, tanto el disco como el cassette como el CD son envases para la música. Y este era un envase piólico, que era más resistente, más durable, más robusto como envase. Pero la verdad es que si yo soy el líder y aparece esta nueva tecnología de nuevo, es más o menos lo mismo, ¿verdad? ¿O no? ¿Se siente amenazado? ¿No? ¿Puedes decir que no? ¿Por qué no? No, ¿qué baja la música? Estamos hablando de los CDs. ¿Qué canales? ¿Qué lado? ¿La disquería? Pero no pienses en hoy, ¿eh? Pensá en el año... El primer CD que yo me compré fue un espanto. Después dije, ¿cómo puede ser que mi primer CD sea este? Que eran los grandes éxitos de Dire Straits. Pero después me compré Soul, de Peter Gabriel. Y entonces la gente andaba comprándose la música que ya tenía antes en los otros formatos, en este porque era grosso, porque era súper fidel, la fidelidad era mucho mejor, ¿no? Pero la verdad es que uno iba y compraba en el mismo lugar. y el que fabricaba y distribuía ese disco era el mismo de siempre, que seguía teniendo el mismo poder de siempre, porque en definitiva es un envase nada más. Lo que pasa es que por ahí se te junta lo que pasó después, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué vino después? Claro, ¿qué será? ¿El MP3 es lo que revolucionó? ¿O la próxima innovación fue el MP3? ¿Qué es el MP3? ¿A qué nos referimos con MP3? Sí, uno puede decir, bueno, el MP3 es un formato que me permite almacenar música gastando menos memoria, o necesitando menos espacio. ¿Se ve a la música, pero a nivel de formato digital, que la manejo de un ordenador, una computadora, dispositivos móviles? Claro, eso vino después, digamos, aparece el formato de MP3, aparecen los dispositivos que reproducen. Desaparece el contenedor. Claro, pero ¿por qué desaparece el contenedor? Porque lo medular... Claro, porque lo medular no es el formato de MP3, ni siquiera el reproductor de MP3, lo medular es comunidades de pares comenzaron a coordinarse para regalarse mutuamente la música a escala global gracias a Internet. O sea que nada de esto que pasó hubiera pasado si no fuera por Internet. Lo central son comunidades de pares compartiendo sus archivos y no el formato en que lo compartan. El formato, incluso ahora hay varios formatos. El punto es, a partir de un cierto momento, la gente empezó a bypasear alevosamente toda la cadena de valor de la industria a su propio beneficio. Napster fue el primero. Entonces, lo que vino ahí fue eso. El tema es que acá es donde, si yo les pregunto, ¿se preocupa el líder? ¿Qué opinan? ¿Estás preocupado? Yo digo, más que preocupado está en el horno. De hecho, fíjense que hasta el nombre de la industria... ¿Eh? Acorre todo atrás. Claro. De atrás y de lejos, digamos, ¿no? Porque fíjense que hasta el nombre de la industria se hizo obsoleto. Y básicamente, como decía el caballero, ¿qué pasó? Se produjo un desacople entre la experiencia de disfrutar de la música y la necesidad de un soporte físico, de un objeto que yo tengo que comprar para poder escuchar la música. Yo puedo bajármela en mi máquina. No necesito una fábrica de nada. No necesito un canal de distribución. No necesito disquería. Etcétera, etcétera. Entonces, alguien puede decir, bueno, pará, pero eso es ilegal, porque en realidad están puenteando. Entonces, ¿qué hacían las industrias y las empresas discográficas? Era juicio a los chicos que los más heavy users eran los adolescentes que bajaban música a los pavotes porque los grandes no sabían muy bien al principio cómo hacerlo, ¿no? Al principio solamente. Ahora sí. Entonces, claro, los jóvenes eran los más pulentas haciendo esto. Y entonces ellos decidieron, bueno, este pibe está bajando a razón de no sé cuántos gigas por minuto de música de internet gratis puenteando todo. Le voy a hacer un juicio. Después se dieron cuenta que le tenían que hacer juicio a todos los jóvenes de la humanidad y dijeron, no, esto no va a funcionar. Y de hecho estuvieron entreteniéndose con esa estupidez en vez de decidir qué hacían con su modelo de negocio que por más juicios que haga, moría, está agonizando. Entonces, hay un tipo que se llama Christensen que es el que creó una teoría en la cual le da un nombre a este tipo de innovación. El tipo dice, este tipo de innovación que tiene la característica de que cuando ingresa al mercado hace que todas las ofertas que hay en el mercado se vuelvan obsoletas, se llama innovación disruptiva. En cambio, las otras las llama de sostenimiento. ¿Por qué? Porque no hay mejor que esa innovación para que el que es líder siga sosteniéndose. Es el que mejor la puede capitalizar. En cambio, cuando hay una innovación disruptiva, esto es, cuando hay una innovación que cambia la regla de juego, no solo no es el que está mejor preparado, suele ser el que está peor preparado. Por dos razones muy simples. La primera, por su forma de mirar el negocio. ¿Quién convence al... Messi, Maradona, no sé... ¿Cómo se llama el rubio de la selección uruguaya? ¿Quién lo convence? De que no, ¿sabés qué? No va más. Lo tuyo no va más, pibe. Andate a casa, ¿no? Si yo soy el líder, hace 30 años que soy el líder, ¿quién sabe más que yo de este negocio? O sea, hay una cuestión de mirada. Lo que nosotros decimos, nos gusta decirlo así. Mirar el futuro con el sentido común del pasado puede ser un gran peligro. Sobre todo cuando enfrentamos cambios disruptivos. Esta es una razón por la cual los líderes suelen perder el liderazgo cuando hay innovación disruptiva. Es una cosa que dice este tipo, Christensen. Dice, una cosa que pasa con la innovación disruptiva y que es muy impresionante es que el líder pierde su liderazgo. Justamente, el tipo que tiene el manejo del negocio cuando aparece innovación disruptiva suele ser el que peor reacciona y hace estupideces como esta de los juicios o etcétera, ¿no? Ahora, otra cosa que no es solo una cuestión de mirada. ¿Qué otra cosa puede hacer que al líder le cueste readaptarse a un cambio como el que ocurrió en la música? El tamaño. ¿Qué tiene? Claro, el tamaño que tiene pero no por la cuestión de tamaño solamente sino porque tiene ese tremendo tamaño orientado a crear valor de una manera que no tiene más sentido. Entonces, para ese tipo cambiar el negocio significaría echar a miles de personas vender todos los activos que tiene rifarlo porque no le sirven más. Y encima ni siquiera es que no le sirven más de cuajo así que de un día para el otro no le sirven más con lo cual no le quedaría otro que aceptarlo. Encima es tipo como lo del cuento ese de hervir al sapo en la olla que se yo encima ni me doy cuenta que me estoy cocinando. Y digo uy, pero hace dos años vendía el doble que ahora y hace tres vendía y hago la cuenta y parece que algo está pasando y de a poquito me van cocinando y cuando reacciono ya es tarde. Cuando me doy cuenta que las categorías que uso la forma en que miro los activos que tengo la forma en que opera mi compañía deja de tener sentido y cada año deja de tener sentido un poquito más. Entonces esa es la otra razón. Responder a la innovación disruptiva para un jugador grande implica tener la apertura para poder renunciar a su forma de mirar antigua y además tener la apertura para plantearse que quizá tiene que canibalizarse a sí mismo. Tiene que empezar a competir consigo mismo. cosa que a la mayoría de las empresas les resulta un dolor tan grande que no lo pueden hacer. ¿Cómo voy a empezar un negocio que atenta contra mi negocio actual que es el que me está dando de comer? Piensen en los diarios de todo el mundo. Todos los periódicos del mundo llegaron tarde. Todos. Algunos la pilotearon mejor. En Argentina la Nación llegó tarde como todo pero la piloteó mejor que otros. Pero todos llegaron tarde. Todos subestimaron Internet hicieron hacer algo de cuenta que no está Internet y los pasó por arriba. Bien, entonces ¿qué podemos aprender de esta primera historia? Primero reconocer que la magnitud del cambio es comunal. Es mucho más grande de lo que solemos estar dispuestos a aceptar. El cambio que estamos viviendo es un cambio tremendamente acelerado. Tiene que ver obviamente con cosas que sabemos. La deriva tecnológica, la globalización, la demografía, la Internet, etc. ¿Y por qué esto tiene que ver con el liderazgo y la gestión? Porque frente a ese contexto de cambio lo que solemos hacer lo que se suele hacer en el ámbito de la gestión y el liderazgo tiene que ver con estas prácticas. Tiene que ver con pensar mi organización como una máquina pensar que cada un muñato que hay adentro de esa organización es como una suerte de pieza de la máquina y yo tengo que explicitar, optimizar, medir, controlar, premiar y castigar para que esto funcione. Entonces esto lo pienso así. Entonces pienso en procesos, pienso en normas, lo cual no está mal. Está perfecto hacer esto. El punto es que no alcanza. Segundo, puedo pensarme en un espacio de acciones recíprocas en las cuales mis movimientos influyen en los movimientos de los demás. Pienso en mis competidores. No solo hago foco en los procesos, hago foco en los competidores. Digo, ¿cómo voy a ponerme en un lugar donde me diferencie? Bla, bla, bla. ¿Qué hacen? ¿Analizar la competencia? ¿Las cinco fuerzas de porte? No sé qué, no sé cuánto. Y digo, está perfecto que lo hagamos, pero no alcanza. Y tercero, puedo empezar a mirar al cliente y decir, che, ¿qué necesitás? Te pregunto lo que necesitás, trato de investigar, hago una encuesta, una investigación de mercado. Está fenómeno que lo hagamos, pero no alcanza. ¿Saben por qué no alcanza? Porque al cabo de un rato, todos estamos haciendo lo mismo de la misma manera. Certificamos calidad con la misma norma, estudiamos con el mismo libro de management, hacemos las mismas estrategias, le preguntamos las mismas, pregunta a los mismos clientes y entonces al cabo de un rato, todos ofrecemos lo mismo en el mercado, nadie puede cobrar un centavo más porque se queda afuera. Se comoditiza el mercado. Hay un señor que yo admiro mucho que se llama Gary Hammer, que lo dice muy académicamente. Dice, cuando en un sector industrial se converge en un entorno a una cierta ortodoxia dominante, pierde. Pierde rentabilidad el sector. Yo lo digo más fácil, tarde o temprano nos clonamos, somos todos iguales, somos todos iguales, nadie gana plata. Por lo cual, empezó a surgir la idea de que si yo no soy capaz de generar innovación, no voy a poder sostener la competitividad. Porque va a haber 10.000 ahí afuera que son indistinguibles. Es como nosotros en hacer historia decimos, me estoy creando una identidad intercambiable. O sea, si no estoy yo, puede venir cualquier ahí 10.000 haciendo cola para ocupar mi lugar. Con lo cual, no puedo cobrar un centavo más porque me sacan a patadas. Entonces, la innovación empieza a ser importante. Obviamente, si mi mercado es un mercado monopólico, es un mercado prevendario, puedo darme el lujo de no calentarme tanto con la innovación. Pero si estoy en un mercado abierto, sí. Entonces, si pensamos en la innovación, hay algunas cosas interesantes para pensar. Primero, la innovación no se produce siempre igual. Segundo, la innovación no es tecnología. La tecnología es un insumo, la tecnología es muy importante, puede abrir posibilidades espectaculares de innovar, pero la tecnología per se no es lo que produce la innovación. La innovación la produce alguien que es capaz de entender cómo crearle más valor al cliente, cómo mejorarle su vida y a veces la tecnología me abre posibilidades nuevas de hacer eso. Pero si no sé hacer eso, la tecnología no la puedo usar. O la tecnología per se no me alcanza. Y tercero, esta cosa que pasa en el mercado de la música, no pasa solo en el mercado de la música, pasa cada vez en más mercados. La buena noticia de esto es que cuando hay innovación disruptiva y los líderes se meten en estos bolonquis, es una gran oportunidad para nuevos jugadores, es una gran oportunidad para los emprendedores. ¿Por qué? Porque el emprendedor primero no tiene ningún compromiso cognitivo con la vieja mirada, primero. Es un inconsciente, digamos, o sea, no tiene ni idea de cómo era ese negocio antes, entonces tiene una mirada fresca. Y segundo, no tiene el legacy, como dicen en los negocios, no tiene la mochila de qué hago con los 2.500 empleados y la planta que tengo en Berazategui, no tiene nada, entonces puede empezar de cero. ¿Quién hizo esto en el mercado de la música? Apple, vieron que no hace falta tampoco ser el emprendedor que no tiene 2 pesos, puede ser alguien que no pertenecía a ese mundo y que ve la posibilidad. Y Apple reinventó el negocio de la música, lo está reinventando, ¿no? armó su tienda iTunes, hizo acuerdos con las discográficas para que esté todo legal, le dijeron que era un bloco de la guerra que ni en pedo iba a venderle nada a nadie porque todo el mundo se lo bajaba gratis, pero él dijo, no, acá la experiencia no va a valer la pena y la gente lo va a pagar. No gana dos mangos con iTunes, no gana plata, mucha plata. Pero armó un emporio basado en los dispositivos y en la experiencia de disfrute de los contenidos con esos dispositivos y eso revolucionó la industria. Hasta le tuvo que cambiar el nombre a su empresa, que era Apple Computers y pasó a ser Apple. Entonces, la innovación disruptiva en particular tiene la característica esta, siempre emerge siendo subestimada por el mercado establecido. El mercado establecido donde está ese líder la subestima porque, claro, al principio parece una huevada, ¿no? Aparece la gente bajando música, ¿qué boludez? ¿Qué es la gente bajando música? Mi cliente quiere comprar un disco remasterizado que tenga fotos de los artistas y las letritas de los temas. Y si les pregunto qué quieren a los clientes me dicen qué quieren eso. Entonces, además, ¿a quién le vamos a vender? ¿Y cuánto vamos a cobrar? Si lo están haciendo todo gratis. No nos metamos en esto. La idea es esa, yo puedo elegir no meter, es muy gracioso, es como con Internet. Las empresas que dicen no, nosotros no nos metemos con Internet. Preparate para que se meta Internet con vos, ¿no? No podés tomar esa decisión no está en tus manos, de meterte o no te lo meterte. Está y punto. Ejemplos, ejemplos que son paradigmáticos y súper ilustrativos. La empresa Kodak acaba de quebrar hace un mes. Yo daba, hablo de Kodak hace años, ¿no? Y hace un año atrás hablaba de Kodak y me decían, pero Kodak sigue andando bar, es una empresa que factura millones. Sí, factura millones, pero el que puso un dólar hace 10 años accionista tiene hoy 5 centavos. Es una máquina de destruir valor. Ahora, ¿saben quién desarrolló la fotografía digital que puso pata para arriba a Kodak? Kodak. Fíjense en el ejemplo palmario de que desarrollar la tecnología y tener la tecnología no es lo que hace la innovación y no es lo que hace el negocio. Lo que hace el negocio es que entiendo cómo crear valor y cómo mejorar la vida a mi cliente. Y eso lo supieron hacer mucho mejor otros. Hasta la industria de los celulares lo supo hacer mejor que Kodak. Y Kodak murió con la bota puesta diciendo, che, te ofrecemos imprimir tu foto. Boludo, nadie imprime la foto. Má, olvidate, hace años, décadas que no se imprime la foto. ¿De qué me estás hablando? ¿Querés seguir haciendo negocio ofreciéndole rebajas en impresión de fotos? Pero si nadie imprime la foto, hermano. ¿No? Y el tipo quedaron ahí. Y lo más loco es que ellos quedaron ahí no porque no entendieran. O sea, ellos entendían. De hecho, su visión la cambiaron, la remozaron. O sea, no era una cuestión de que no entendían los cambios. De hecho, la visión de Kodak empezó a ser, te ayudamos a atesorar tus recuerdos. No apelaba ni al rollo, ni al papel, ni a nada. Un amigo mío siempre me hace el chiste y dice, bueno, te ayudamos a atesorar tus recuerdos, coma, siempre y cuando sea con rollo de foto y papel fotográfico. Porque no pudieron zafar. Ahora, si ustedes ven la historia de la debacle de Kodak, van a encontrar manifestaciones, digamos, expresiones de los managers de la empresa que decían, la verdad, quisimos hacer el cambio sin que nadie sufra. Hicimos hacer el cambio sin vender activos, sin echar gente. No había manera de sostenerlo porque tenía una estructura gigantesca para hacer algo que cada vez creaba menos valor y cada vez le importaba menos a la gente. Entonces, nuevos jugadores pudieron jugar mejor el juego que ellos y esto es sistemático. Christensen dice, esto es sistemático, no es que le pasa a uno, le pasa a la gran inmensa mayoría. Cuando hay innovación disruptiva pierden el liderazgo. Así le pasó también a Blockbuster, ¿no? Un negocio basado en molestar a los clientes. La principal fuente de rentabilidad era que la gente se olvidaba de devolver el video. ¿No? Entonces, un cliente insatisfecho con esto creó, él creó Netflix. ¿No? Un modelo distinto. Súper disruptivo. Que no tenía nada de tecnológico. Simplemente, en vez de hacer esta huevada de que tenés que romper el chanchito para pagarme porque te olvidaste, te fuiste de vacaciones y te olvidaste tres videos abajo de la cama que te escondió el nene. En vez de eso, pagame una cuota fija por mes si tenés derecho a ocho películas y las mirá, las mirá y si no, te quedás con las dos primeras todo el mes y haces lo que vos quieras pero siempre pagas lo mismo. Si ustedes miran la evolución de la acción de Blockbuster hizo así, la de Netflix hizo así. Innovación disruptiva conceptual. Una huevada enorme. O sea, simplemente una forma mejor de cuidar al cliente. Y Blockbuster quebró, no solo por Netflix, quebró por un montón de cambios y un montón de formas nuevas de consumir contenido, internet, Pay Per View, Tivo y un millón de cosas que andan dando vueltas por ahí. La enciclopedia británica hace menos, no sé, hace menos un mes creo, declaró, muy gracioso eso, fue muy gracioso. La enciclopedia británica dice no vamos a editar más nuestra edición en papel. Yo sé que hay, así es fuera de joda, hay nostálgicos que van a decir que quieren seguir pudiendo comprar pero esto es el futuro, qué sé yo. ¿Saben cuántos años hace que le propusieron a la británica generar una enciclopedia digital? ¿Saben en qué año fue eso? En el año 86. ¿Saben quién se lo propuso? Bill Gates, porque quería vender computadoras multimedia que eran PC con parlandino. y entonces necesito algo con contenido visual. Entonces le fue a proponer y sacó unas patadas a Bill Gates y Bill Gates y digo, ah sí, bueno, y esto armó la encarta. Con la encarta es más porquería comparada con la británica pero los de la británica decían, no, nosotros estamos en un negocio muy grosso, nosotros estamos en el negocio de los libros para mostrarle a los vecinos cómo nos importa la educación de nuestros hijos, tiene que ser lujoso y estar en el libro. No se vieron en el negocio de contenidos. ¿Cómo si me veo en el negocio de contenidos voy a renunciar a la principal manera de vehiculizar los contenidos? Bueno, y el negocio de la música es otro ejemplo. En el negocio de la música hay cosas muy interesantes porque los propios músicos se pusieron al hombro el modelo de negocio. En muchos casos ellos mismos reinventaron el modelo de negocio ante la falta de reacción de la industria. Entonces, la innovación disruptiva puede hacer que una empresa decline, puede hacer que una empresa quiebre y también puede hacer que el sector industrial entero desaparece. Por ejemplo, el año pasado se cerró la última fábrica del mundo de máquinas de distribuir y esa disrupción comenzó ese año a fines de los 70. Bien, entonces, esto es una dinámica que está siendo cada vez más presente en todos los mercados. Las disrupciones, la obsolescencia de las ofertas, la necesidad de reinventarse en definitiva. Por eso decimos la segunda clave es reinventar nuestras identidades empieza a ser un trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cómo lo expresa este tipo que es Bauman, Sigmund Bauman, el sociólogo. Él dice, los humanos ya no nacen a su identidad. Existe una identidad fluida ahí. Hay una identidad fluida. ¿Qué quiere decir esto? Que las identidades ya no son estables. Hace 100 años alguien se recibía de médico y se jubilaba como médico. Alguien tenía una empresa que vendía un producto más o menos bueno y mucho tiempo después seguía vendiendo algo muy parecido. Eso ya no existe más. La dinámica de los cambios disruptivos hace que eso ya no se pueda. Listo, ya está. De hecho, si ustedes se fijan en Estados Unidos en los últimos 15 años se crearon la mitad de las carreras que se estudian no existían hace 15 años. Hay otros estudios que dicen que una persona que entra en el mercado laboral ahora probablemente se reinvente cuatro o cinco veces antes de jubilarse. Hay locos que eran científicos y son entrenadores que son coaches y esas cosas. O el médico que es profesor de yoga o qué sé yo. Y algunos dicen bueno, pero eso puede ser por los intereses personales de cada uno. Sí, o porque el rol que yo tenía, la profesión que yo tenía perdió valor, ya no existe más o está depreciada. Entonces digo bueno, me voy a reinventar. Y yo digo que los ciclos de vida de los productos pasan lo mismo. Las ofertas de las compañías pasan lo mismo. Con lo cual forjarse un rol valioso en la vida de otros empieza a ser un trabajo que tengo que hacer. No es algo que viene dado, no es algo que si ya tengo este nicho, listo, lo tengo de por vida. No. Y cada vez pasan más industrias y cada vez más cortos. Cada vez el trabajo de reinventarnos es un trabajo más acuciante y más presente y más cotidiano. Y ahí es donde aparece esta denominación nuestra de hacer historia. Nosotros decimos inventarnos una identidad más valiosa y más poderosa para quienes creemos, queremos que sean nuestros clientes es hacer historia. Porque estoy cambiando la forma en que la gente vive, estoy mejorando su vida, sus prácticas con mis ofertas en el mercado. En el mercado o en la sociedad. Y eso es hacer historia. Y hacer historia, o sea, inventar identidades, la necesidad de reinventarme de manera permanente implica un liderazgo distinto al liderazgo tradicional. Y yo digo, una de las mayores escaseces que tenemos en la escasez de liderazgo. Necesitamos nueva forma de liderazgo. ¿Y por qué nace hacer historia con aquellos tres filares que yo les decía? Porque lo que nosotros vemos es que faltan capacidades para liderar. También pasa que hay muchos líderes que están solos, están aislados, no ven posibilidades. Y tercero, hay brechas tecnológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pienso que las herramientas con las que cuento son estas. Y hay un montón de otras herramientas que ni siquiera sé que existen. Y ni siquiera sé que dispongo de ellas gratuitamente. ni siquiera sé cómo empezar para apropiarme de esas herramientas que están disponibles, que estarían disponibles. Entonces, por eso hacer historia tiene estas tres pilares. Por eso decimos hay que entrenar, hay que entrenarse, hay que participar en comunidades y hay que apropiarse de internet. Y estas cosas ya las dijimos antes. Entonces, nosotros decimos que hay cuatro disciplinas, nosotros nos vamos a concentrar en tres, pero esto también lo mencionamos antes, la capacidad de construir visión, la capacidad de hacer ofertas seductoras, la capacidad de producir satisfacción en redes de conversaciones y la capacidad de ser resiliente para poder navegar los cambios de la vida. Y no solo no perecer, sino salir fortalecido. O sea que liderar para nosotros, fíjense que construir una visión nueva me permite el primer punto o el primer paso para crear una identidad nueva que es declararla. Es decir, fíjense que todo líder emprendedor nace y lo único que tiene cuando nace es un cuento de quién es. Solo el cuento tiene. Y ese cuento es una declaración. Y muchos de los que son emprendedores o han creado empresas se acordarán cuando empezaron. Y a veces empezaban y antes de tener nada ya decían no, yo no me dedico a otra cosa. Y por ahí había hecho dos pruebas en el fondo de mi casa. Pero no es que esté mal. Yo ya era eso. Yo ya me sentía parado en mi visión. Eso hace un emprendedor. Entonces, tengo que aprender a declarar una visión que sea mi guía. Segundo, tengo que aprender a diseñar esa identidad nueva. O sea, primero declararla, después diseñarla y después encarnarla en la acción. Tener una red que permita que los clientes reciban ese valor y estén satisfechos. Bien. Hasta aquí lo que nosotros entendemos como el desafío. Estamos en un mundo que cambia aceleradamente, poblado de disrupciones y el desafío que tenemos es reinventarnos para sostener nuestra relevancia y nuestra competitividad. Segunda historia vinculada con la cuestión de la construcción de visión. ¿Conocen a este pibe? ¿Alguno lo conocen? Este tipo se llama Benjamin Sander, es un director de orquesta y además de ser un director de orquesta es un tipo muy interesado en la música como metáfora del liderazgo. Entonces escribe libros y escribió un libro muy lindo que se llama El arte de la posibilidad. Hablando de esto del líder como alguien que es capaz de ver posibilidades. Y con que el hecho de que las posibilidades no son cosas que hay que descubrir. El líder inventa posibilidades con su mirada. El líder ve cosas que se podrían estar haciendo y no se están haciendo. El líder es el que ve lo que falta, ve lo que es posible crear. Entonces cuenta en este sentido un ejemplo en cuenta que se fue una vez a Cuba para dirigir un concierto con una orquesta de jóvenes que él dirigía y con una orquesta de jóvenes cubanos dirigido por un director cubano y entonces dice que llegaron y bueno él iba a tocar una obra cubana y el otro iba a tocar una obra que él propuso. Entonces cuando el director de orquesta cubano que tenían que tocar una obra que era como de un como un ginastera cubano o sea un tipo muy influido por los ritmos populares pero que hacía música clásica digamos culta entonces claro los flacos de la orquesta de Benjamin Sanders no cazaban una o sea el director cubano estaba frustradísimo y estos pibes no van a poder aprender esto en el tiempo que nos queda y entonces el mundo dijo no ya está tiro la toalla no esto no se puede y Benjamin Sanders dijo se me ocurrió una idea ¿por qué en vez de ponerte vos al hombro en todo el proceso de este aprendizaje no pones a cada uno de tus músicos cubanos al lado de mi músico sea el violinista o el violinista y que sea cada uno el que lidere a su compañero a su colega a su par de la otra orquesta y el impacto fue enorme el proceso fue completamente distinto o sea que el proceso de liderazgo se distribuyó entre todos los músicos entonces él decía esto no es algo que yo descubrí se me ocurrió podría haber sido un fiasco total pero anduvo era una posibilidad que yo veía echando un ejemplo más ligado al mundo de las organizaciones ¿se acuerdan de esto? huracán Katrina bueno el huracán Katrina produjo esto y esto produjo esto en la respuesta de la sociedad y en esa respuesta de la sociedad estaba la Cruz Roja ¿saben lo que pasaba en aquella época? en las redes sociales Facebook etcétera había mucha gente criticando a la Cruz Roja decía la Cruz Roja no está haciendo las cosas que no entonces fue empezó a meterse todos esos espacios y empezó a ver que efectivamente había gente criticando a la Cruz Roja pero había un montón de gente que amaba a la Cruz Roja y que estaba hablando bien de la Cruz Roja y que estaba dispuesta a ayudar y tirando ideas de cómo tenía que hacer la Cruz Roja las cosas en particular había gente proponiendo cosas concretas para hacer sugiriéndole a la Cruz Roja entonces la chica esta dijo esto tenemos una oportunidad acá más que un objetivo de control fíjense en el management tradicional parece que lo único que es coherente y sensato es controlar entonces anda y controla a estos que están criticando entonces la mina dijo hay una oportunidad que va mucho más allá de controlar o no controlar además de que descubrí que es imposible controlarlo esto me doy cuenta de que acá hay un montón de gente que está dispuesta a ayudarnos que está todos los días ahí en Facebook dando vuelta esperando a que veamos cómo coordinamos esto y en particular hay gente diciendo loco ¿por qué no juntan plata a través de las redes sociales? entonces la mina fue con la propuesta me parece que más que tratar de controlar lo que dicen tenemos que aprovechar todo ese talento que está allá afuera todas esas voluntades que están allá afuera y ser un líder de ese proceso y hacer de esto algo de valor y terminaron creando unas campañas de recolección de fondos y juntaron fortunas que usaron para hacer todo eso que decían los críticos que había que hacer y no hacían fíjense cómo esto hubiera sido imposible desde la óptica tradicional me nombraron gerente con lo cual yo a partir de ahora sé todo lo que hay que hacer tengo respuesta para todo tengo un modelo teórico que me dice entonces lo que hay que hacer es controlar acá y si no ¿cómo hago? la única forma de poder capitalizar esto es estar abierto a escuchar estar presente en ese espacio y ver qué posibilidades surgen ver posibilidades ¿está? y eso depende de un entrenamiento también tengo que estar presente tengo que poder escuchar ¿qué podemos aprender de estas historias? primero tengo que aprender permanentemente no hay tal cosa como ya sé todo ahora el aprendizaje no es sólo comerme y toda la información que recibo está buena la información los conocimientos están buenos pero comprender algo es poder explicarlo no implica incorporar comprender no implica incorporar ¿está? entonces no está sólo el aprendizaje reflexivo el de entender explicar tener modelos que está bárbaro pero hay cosas que no las puedo producir como aprendizaje sólo por tener explicaciones y son las destrezas yo no voy a aprender a andar en bicicleta leyendo libros de ciclismo ¿está? es imposible ahora si estoy andando en bicicleta y practicando probablemente los libros de ciclismo me sean de mucha utilidad pero no puedo reducir un dominio al otro no puedo reducir el dominio del entrenamiento práctico o pragmático al tener entendimiento o explicaciones el aprendizaje va mucho más allá de entender pero en nuestro modelo tradicional nos parece que lo más excelso del conocimiento es tener modelos teóricos y hoy en día el tema va mucho más allá los que tienen éxito en el mundo no son los que tienen modelos sino los que tienen la habilidad de hacer que las cosas pasen de hecho los que tienen modelos andan prediciendo cosas que después no ocurren andan llegando tarde a las cosas que sí ocurren pero la verdad es que todavía el mundo tiene un curso que ninguno de nosotros logra predecir del todo entonces las habilidades pragmáticas tienen que ver con cosas que aprendemos haciéndolas y hay cosas que las podemos practicar entonces yo puedo aprender no sé a pegarle al revés en el tenis tirándole al frontón pero la verdad es que hay un montón de cosas que solo las podemos practicar con otros aprendizajes que son sociales que son comunitarios y ahí es donde aparece la disciplina del coaching la disciplina del coaching no es más que una disciplina para producir competencia pragmática como un coach de un deporte el tipo sabe cómo hacer que el tipo que tiene como como coachee digamos mejore su desempeño pero no porque juega mejor y lo asesora o le da consejos sino que sabe cómo mirar el desempeño de ese tipo y producir mejoras ayudarlo a que produzca mejoras pero tiene que ver con la acción tiene que ver con las habilidades otra clave otra cosa que hay que aprender es que podemos mirar el mundo de distinta manera cuando miramos el mundo desde la teoría miramos el mundo para predecirlo miramos el mundo para explicarlo el líder mira el mundo para crearlo y hoy en día creamos el mundo constituyéndonos en ofertas libres para otros miramos el mundo para crear valor para otros y como decíamos las posibilidades no son cosas se inventan tienen que ver con nuestro observar pero estamos muy predispuestos culturalmente a mirar el mundo muy influidos por la ciencia está buenísima la ciencia sobre todo si lo que quiero es manipular el mundo material pero cuando pretendo aplicar la ciencia natural a todo tengo algunos problemas porque me vuelvo en el espacio social una persona que tiende a explicar entonces quiero explicar para dónde va Uruguay tener una teoría sociológica política que diga no lo que va a pasar es esto porque yo tengo el modelo pendorcho y después resulta que hay tres tipos que decidieron che que bueno que sería que Uruguay haga tal y cual cuestión ¿por qué no armamos un movimiento? para este no estaba en mi modelo no lo predije y si que vas a predecir si el mundo social es una creación humana ¿cómo vas a pretender reducirlo a una teoría? ¿cómo vas a pretender reducir la innovación a una teoría si justo antes de innovar es salirte de todos los cánones que estaban hasta ese momento? si fuera tan fácil yo tendría que desarrollar un software para poder emprender y para poder innovar bueno ¿cuál es el próximo la próxima innovación relevante? entonces lo va a predecir mi software entonces todos nos dedicamos a eso porque no funciona así y lo perjudicial de la influencia de la ciencia en algunos dominios como la innovación el emprendimiento etcétera es que nos volvimos contempladores distanciados nos gusta explicar más que hacer y entonces nos gusta controlar nos gusta criticar somos además tiene mucho estatus social ¿vieron? no, pero el espíritu crítico y se yo está bárbaro encontrarle defectos a las cosas el punto es que a veces encontrarle defectos a las cosas es la excusa para no hacer nada y que las cosas las haga otro y yo después lo critico no corro riego pero si no corro riego tampoco estoy protagonizando nada y así se generó este modelo de management tradicional basado en el control los premios y los castigos las jerarquías la división del trabajo etcétera me sirve para todo me sirve para algunas cosas no para todo hay algunos fenómenos como el que contábamos del Catrina recién que si yo quiero tener un proceso cuando hay una cuestión en las redes sociales hay que hacer esto porque la modelo dice y paso uno paso dos si no tengo apertura a explotar nuevas posibilidades a dejarme sorprender a experimentar no me puedo meter en ese juego distinto es si quiero fabricar un producto industrial que se fabrica siempre igual y lo quiero controlar la calidad y que si en algunos aspectos anda bárbaro pero no en todos y además esto tiene otro subproducto peligroso complicado por lo menos y es que cuando la gente la controla la premian y la castigan anda un poquito preocupada por el asunto ¿no? entonces hoy en día en las organizaciones se da esta cosa de tengo el paradigma viejo de la gestión que es este pero al mismo tiempo le digo a los empleados no, eso sí tenés que ser creativo apasionado comprometido correr riesgos innovar eso sí si te sale mal te rompo la cabeza palazo y te he hecho de la compañía es una esquizofrenia como decía un maestro mío esquizofrenia organizacional ¿no? por un lado digo correr riesgos y si te va mal te rompo la cabeza ¿no? entonces es como que quiero aplicar el modelo de gestión tradicional a cosas que justamente aplicar el modelo mata el fenómeno que yo quiero producir yo no puedo gestionar desde ese paradigma por ejemplo la creación la reinvención la innovación es un contrasentido en sí mismo nosotros decimos tenemos que aprender a observar para crear valor observar para sostener nuestra relevancia nuestra competitividad y eso los seres humanos lo hacemos básicamente conversando los seres humanos creamos nuestra identidad nos inventamos nos constituimos en el ser que somos en el lenguaje conversando podríamos decir que un líder es el tipo capaz de crear las conversaciones que son un invento además que él hace inventé todas estas redes de conversaciones que me llevan a donde yo quiero ir y eso es el liderazgo el líder es el tipo que es capaz de hacer que las cosas pasen desarrollando las conversaciones que necesitamos desarrollar para que pasen y así forjamos nuestra identidad no es de otra manera no es de otra manera de la misma manera que el músico de jazz improvisaba con las notas musicales nosotros improvisamos conversando bien tercera historia resulta que había una señora en un país americano que tenía ganas de hacer un emprendimiento que tenía que ver con fabricar ropa y entonces tuvo la suerte de enterarse que estaba esto que se llama Kiva ¿alguno lo conoce? Kiva Kiva es un sitio en el cual si me meto en ese sitio fíjense el nombre no dice préstamos que cambian vidas me meto en ese sitio y me encuentro en una especie de Facebook pero empiezo a navegar ahí y veo que hay perfiles gente y esa gente en vez de ser personas no siempre son personas a veces son directamente proyectos como este el Rubuma Group de Tanzania que querían hacer algo producir algo etcétera necesitaban plata y yo veo que dice ahí ah pero ya juntaron el 99% de la guita y se las están prestando la plata se las prestan de a 25 dólares ah un montón de ñatos que están ahí todos estos ñatos le están prestando plata al Rubuma Group ¿cuánto le prestan? 25 dólares o sea que no están buscando hacerse un gran negocio están buscando ayudar más bien pero hasta ahora no tenían la forma de ayudar tan fácil pero ahora se meten en este sitio se abren una cuenta disponen de una cantidad de plata y la asignan a los proyectos que les gustan y entonces esos proyectos van acumulando el dinero que necesitan hasta que alcanzan la suma y pueden desarrollar su proyecto ayudados por alguna ONG local que actúa de interfase entre Kiva y ellos entonces digo pero ¿quiénes son los ñatos que prestan plata? entonces empiezo a navegar y veo está este que es de Estados Unidos bueno y ahí me dice a quienes les prestó plata y resulta que el tipo tiene un cierto criterio para prestar plata y como la gente tiene un cierto criterio que por ejemplo a quienes hay que ayudar más o lo que sea se terminan juntando por algún tipo de afinidad entonces veo que además en ese sitio hay como comunidades de prestadores de dinero unidos por las más diversas cuestiones desde la preferencia sexual hasta la nacionalidad o la ideología política y se dan políticas conjuntas para prestar y fomentar el emprendimiento en los países emergentes ahora si ustedes me preguntan che ¿y esto? ¿qué tiene de innovador? porque conocen a Hamad Yunus el que hacía los micro pero bueno son micro iguales igual lo mismo ¿ah? pero ¿qué es lo diferente? lo diferente no está en el producto ni está en el servicio está en las prácticas de gestión está en la forma en que la gente se coordina colectivamente para hacer que esto ocurra y esto que hacen estos pibes hace 5 años era imposible de hacer para la raza humana para la civilización era imposible y estos pibes hoy lo hacen y es re fácil y fíjense los resultados que tienen prestaron 300 millones de dólares a casi un millón de emprendedores es infernal los datos son infernales pero sobre todo es infernal mirar cuál es el repago o sea la devolución la mora ¿no? o sea se repaga el 98,9 o sea el 99% de la gente devuelve la guita en tiempo y forma para que ese pibe siga prestando también hay subsidios pero la mayoría son préstamos el 80% de los emprendedores son mujeres fíjense la cantidad de países son no sé a ver 200 países más de 200 países hay casi 150 entidades que son nexo por ejemplo la ONG de Uruguay Pirulito que es nexo en directiva y emprendedores locales de esas hay 150 entonces fíjense la capacidad de producir resultados en un contexto en el cual lo innovador ni es el producto ni es el servicio lo innovador es la forma en que operamos colectivamente la capacidad de aprovechar la inteligencia colectiva la capacidad de coordinarnos la capacidad de tener mayor alcance un alcance global entonces ¿qué podemos aprender de esto? primero el foco de la innovación puede cambiar a veces hay innovación de producto a veces hay innovación de proceso a veces hay innovación de modelo de negocio y ahora estamos presenciando una etapa del mundo en el cual la innovación cada vez más tiene que ver con la forma en que nos coordinamos colectivamente la forma en que hacemos las cosas juntos se está siendo sujeto de grandes innovaciones y ahí es donde menos hemos innovado hay un tipo que se llama Gary Hamel que lo mencionaba antes que dice hoy un gerente puede innovar en todo innova en todo en los procesos innova en productos en lo que no innova es que maneja la gestión de lo que hace igualito que el tipo que montó la primera fábrica de automóviles en lo esencial premios y castigos jerarquía división de trabajo control etc primera cuestión segunda cuestión innovar para nosotros no tiene que ver como les decía ni con tecnología ni siquiera con creatividad innovar lo cual no quiere decir que no sean insumos útiles pero en lo esencial hay innovación porque de alguna manera le mejoro la vida a alguien creo algo que le mejora la vida a los clientes y nosotros en hacer historia decimos hay tres formas de crear innovación hay tres formas de crear innovación diferente aceptando que la innovación es cambiar las prácticas del cliente fíjense cuando aparece el Walkman cambian las prácticas de lo que es el disfrute de la música antes eran muebles sentado en un sillón escuchando y ahora resulta que puedo andar haciendo ejercicio mientras escucho música y entonces ando preocupado por las pilas del Walkman en vez de andar preocupado por no sé el espacio que tengo en el living cambió la práctica vinculada al disfrute de la música eso es innovar la innovación siempre es cultural porque es cambiar las prácticas sociales ¿cómo se hace para cambiar prácticas sociales? la primera manera o una de las maneras es lo que llamamos apropiación cruzada la apropiación cruzada es lo que hizo Kiva por ejemplo que trajo una práctica del mundo de internet que no tiene un poco que ver con el mundo de las finanzas y los bancos y la insertó en el mundo de las finanzas y los bancos eso es apropiación cruzada apropiación cruzada es traigo prácticas del yoga y la meditación y los introduzco en las corporaciones ¿por qué? porque pienso que esas prácticas que traigo de otro lado van a ayudar a cuidar mejor a mis clientes por ejemplo los pibes estos que están adentro de esta empresa van a estar menos estresados van a ser más productivos van a estar más serenos o lo que sea ¿está? y miles de ejemplos otra forma de innovación que es muy muy difundida quizá la más difundida es la articulación que es veo que hay oportunidades de mejorarle la vida a la gente haciendo que un montón de cosas que ya están disponibles pero que las tengo que hacer todas separadas están todas así en medio de una sopa de cosas sueltas las articulo en un todo coherente que mejora la experiencia del cliente por ejemplo en shopping center es eso si yo miro lo que hay en un shopping center o lo que puedo hacer en un shopping center no hay nada nuevo lo nuevo la experiencia en algún momento fue nuevo la experiencia de ir a un lugar donde está todo resuelto y hago todo eso de un shopping entonces voy con mis hijos y entonces puedo hacer no sé voy a comer algo tomar algo al cine lo llevo a jugar a los jueguitos no sé y es un espacio en el cual puedo hacer todo eso de forma integrada internet hoy es un escenario sobre todo de innovaciones por articulación aparecieron un montón de herramientas y la gente no da abasto a generar articulaciones de esas herramientas para crear cosas nuevas tercera forma de innovación la reconfiguración la reconfiguración que ocurre cuando una práctica marginal se vuelve dominar la práctica de bajarse música de internet era una práctica marginal y entonces como está la considerada irrelevante y banalizar no mueve la aguja y después termina cambiando lo mismo pasó con el celular lo mismo pasó con el email lo mismo pasó con un montón de cosas y lo mismo pasó con el trabajo de oficina la irrupción de la PC y los software de procesamiento de texto en la oficina que hizo que por ejemplo hasta el sector industrial de las máquinas de escribir desaprezca bien otra cuestión que podemos aprender de la historia que les contaba es la necesidad de capitalizar la web si nosotros decimos que gestionar y liderar tiene que ver en lo esencial con generar redes de conversaciones con otros hoy en día tenemos una oportunidad enorme con la web la web es un espacio para conversar hoy en día hace unos años internet era más bien un banco de datos y de eso se ha transformado en una suerte de agora en un espacio social donde lo esencial no es consumir información lo esencial es conversar interactuar hacer cosas con otros y se está generando un paradigma nuevo con conversar con colaborar con el mérito cosa que no escribí ahí con el mérito con otras cosas con la co-creación internet es un espacio de creatividad para muchos y yo lo comparto es la experiencia innovadora más grande que hubo en toda la historia de la humanidad está ocurriendo ahora está cambiando el mundo ha permitido crear cosas que no tienen antecedentes históricos como wikipedia cosas increíbles cuando la gente quiere dimensionar internet es tan descomunal que ya no se puede hacer más con números absolutos ya no se puede decir más bueno internet cuantas cosas no, no se puede más porque son números inabordables son tan grandes que no nos hacen sentido no los podemos dimensionar entonces ¿qué se hace ahora para evaluar qué pasa con internet? se pregunta esto ¿qué pasa en internet en un minuto? en un minuto miren lo que pasa en internet en un minuto 1,3 millones de vistas de videos 2 millones de búsquedas en google 6 millones de vistas de facebook 320 nuevas cuentas de twitter 20 millones de vistas de fotos en flicker más de 100 cuentas nuevas en linkedin 61 mil horas de música en pandora etcétera 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 y fíjense lo que dice ahí hoy hay un dispositivo móvil conectado a internet por habitante del mundo o sea que esta historia de que internet no penetra que eso ya es historia antigua porque gracias a los móviles esto está cambiando enormemente hoy se considera que hay más o menos 4.500 millones de personas que tienen acceso a internet o sea que ya estamos muy por arriba de la mitad de la gente de todo el planeta muchas de esas son muy pobres pero empiezan a haber posibilidades de que accedan a internet por eso hay mucha gente que dice ¿sabes qué? el mundo que viene es un mundo donde la base de la pirámide donde está toda la gente que tiene bajos ingresos va a poder tener acceso a la educación acceso al conocimiento al aprendizaje etcétera gracias a su dispositivo móvil que va a ser barato y que va a tener conexión a internet y que va a poder entrar al mundo gracias a eso va a ser quizás su única forma de educarse y su única forma de comunicarse con otros a distancia internet es para todos nosotros una enorme posibilidad para conversar con los clientes para aprender para capitalizar la inteligencia colectiva para movilizar innovación y para crear identidad la identidad que se crea a partir de conversar con quienes quiero que sean mis clientes crear contenidos de valor para ellos y eso lo hago con un caleidoscopio de espacio no lo hago con una sola cosa hoy en día la identidad en internet es estar presente en un montón de lugares y armar una suerte de collage con esa presencia en internet bueno última etapa la importancia de la ejecución hablábamos de la importancia de encarnar esa nueva identidad en la acción de manera de producir satisfacción para los clientes ¿de qué depende? yo digo que una cosa importante es contar con capitales y cuando se habla de capitales se suele hablar de capital financiero ¿de qué otro capital podemos estar hablando? intelectual que podríamos decir bueno las cosas que sé los conocimientos las cosas que sé hacer ¿no? ¿hay algún otro capital? que podamos definir o decir bueno hay otra cosa que necesito y que es importante y la guita y los conocimientos ¿eh? pero lo humano no es termina siendo conocimiento necesito gente que sepa cosas y hacer cosas para cuando digo bueno armó una compañía ¿cuántos empleados necesito para hacer lo que hay que hacer que sepan hacerlo? ¿pero hay algo más? fíjense nosotros decimos hay cuatro tipos de capitales pragmático y financiero lo que sé hacer la gente con la que cuento las habilidades que tiene la gente etcétera la guita que tengo los activos que tengo la que puedo conseguir etcétera pero hay otros dos tipos de capitales que los emprendedores en general suelen subestimar uno de ellos son las redes de apoyo es el capital relacional la gente que conozco y que está dispuesta a ayudarme la gente a la que puedo llamar por teléfono la gente que puedo conectar en internet o como sea y que está dispuesta a ayudarme ¿está? y por último como decía el caballero el capital simbólico la reputación mi identidad pública puede ser un capital la identidad pública de alguien que se suma al proyecto y a veces se suma alguien al proyecto para no hacer nada y no es porque está mal es porque el solo hecho de que él esté presente abre posibilidades porque si este pibe está con la identidad que tiene y yo creo en este proyecto entonces la reputación de esa persona es su aporte al proyecto es como un garante del proyecto dada su reputación fíjense que los emprendedores subestiman estos dos de abajo y eso les cuesta muy caro entonces tenemos emprendedores que piensan sobre todo los tecnológicos piensan que el 95% del negocio es que yo tengo la patente y sé cómo montar la planta o lo que sea y después tengo que conseguir alguno que ponga la guita y viene uno y me dice no, yo no tengo nada de eso pero conozco el mercado tengo vínculos con todo el mercado con los potenciales clientes proveedores no, acá lo importante la guita una empresa internacional número uno del mundo para qué compra una empresa uruguaya para qué compra una empresa argentina por los activos por el conocimiento lo compra porque estos pibes que están acá en Uruguay o en Argentina hace 30 años que están en el mercado tienen una identidad muy fuerte y tienen las redes de relaciones dentro en el trabajo social y eso a mí por más billetera que tenga no lo puedo hacer de la noche a la mañana necesito años de invertir para entender para construir esas redes de relaciones entonces generalmente compran una empresa para ganarse 4 o 5 años de trabajo o 10 o 15 bien pero en lo esencial la ejecución como nosotros la vemos tiene que ver con cuidar clientes o sea dejar a los clientes satisfechos y esto implica para nosotros ver la satisfacción del cliente como algo que ocurre en conversaciones y toda la organización es una red de conversaciones que tiene como sentido producir satisfacción ahora si lo viéramos así si aceptamos esto podríamos decir la red de conversaciones es un proceso dentro de la organización deberíamos darle bola ¿no? nos gusta el tema del proceso porque estamos muy influidos por la ciencia y la tecnología que si no es el proceso bueno en la organización hay tres tipos de procesos procesos materiales que me permiten fabricar vinagre a partir de que lo fabrico de alcohol entonces entra alcohol sale vinagre meto otra cosa en el medio y tengo un montón de procesos y está bárbaro y después necesito un montón de procesamiento de datos también necesito tener información procesar información sobre clientes sobre qué sé yo abastecimiento de la compañía etcétera etcétera pero hay un tercer tipo de proceso que es el proceso de coordinar acciones para producir satisfacción de clientes y eso lo hacemos estableciendo vínculos entre seres humanos y eso ya se pone más revaloso ¿vieron? o sea no es como optimizar o hacer reingeniería del proceso es más revaloso entonces mucha gente dice ah bueno esto es como no podemos depender de pero la verdad es lo único que no es tercerizable en un proyecto en cualquier cosa yo puedo tercerizar la producción puedo tercerizar los procesos informáticos no puedo tercerizar las conversaciones donde creo valor para mis clientes eso es el peor y hay empresas que tienen solo eso y el resto lo tercerizan entonces esto es muy central como proceso pero no tiene que ver con la tradición ingeniería tiene que ver con la estructura del lenguaje con la forma en que creamos el mundo conversando entender eso es entender la principal destreza para inventar mundos que es conversando bien y yo quería para terminar hablar un poco de bueno no estamos tan mal con la hora ¿no? hay algo más que necesitamos en la ejecución además de necesitar una visión necesitar una oferta seductora para el cliente y de tener capitales y de armar una red de coordinación necesito algo que tiene que ver con la fortaleza para enfrentar todo esto y yo digo que eso tiene que ver con lo emocional y tiene que ver con lo espiritual o sea para nosotros en hacer historia no hay nada más operativo que la espiritualidad y la emocionalidad ¿por qué digo esto? ¿qué les parece? ¿qué opinan? ¿por qué? ¿por qué? no es mucho esto la espiritualidad no es para el domingo en la misa hay una cuestión que es si no tengo claro quién quiero ser qué quiero cuidar cuáles son mis valores probablemente me enfrente a grandes disyuntivas en las cuales no sepa para dónde disparar por un lado por otro lado si me pasa que cuando me asusto hago macanas eso por más brillante que sea mi visión por más genial que sea mi oferta eso va a ser el techo de mi liderazgo y de mi proyecto mi capacidad de lidiar con mi cagazo cuando me pasa algo inesperado con mi enojo cuando no pasa lo que quiero que pase va a terminar siendo el techo de mi proyecto entonces en definitiva todo eso nosotros lo relacionamos con la resiliencia y la resiliencia tiene que ver para nosotros en lo esencial con aceptar que parte de nuestra condición humana es que no podemos controlar lo que va a pasar lo único que podemos controlar es lo que hacemos cuando las cosas nos pasan entonces qué vamos a hacer cuando la vida nos traiga un tremendo desafío que hubiéramos pedido preferido que nunca nos llegue qué vamos a hacer yo quería contarles una pequeña historia que tiene que ver con hacer historia constante con nuestro programa que al principio no la contaba tardé un tiempo en empezar a contar esto porque dije puta si a mí me contaran esto no sé si lo creerían por las casualidades que implicaba que es la última historia nosotros hacemos el programa este Hace Historia como dijimos al principio y en una edición que hicimos en Tucumán y aquí está la gente pasó que bueno el programa Hace Historia en la última etapa se trabaja sobre la resiliencia y parte del trabajo que nosotros hacemos es trabajar sobre la visión que tienen las personas sobre su propia condición humana y una cuestión que nos ocurre es que a los seres humanos en nuestra cultura es que hacemos como que no nos vamos a morir ¿vieron? siempre tenemos tiempo ¿no? tenemos tiempo para postergar tenemos tiempo para vivir como yo digo la vida emborrador que después va a venir la vida de verdad por ahora estoy preparándome para la vida por ahora no lo considero la vida oficial ¿vieron? no tiempo debe va a venir después ¿no? y eso produce una merma un drenaje de nuestra presencia y nuestra plenitud y nuestra energía para enfrentar los desafíos enormes entonces me acuerdo que en ese seminario se dio la casualidad que había una chica que levantó la mano y dice ¿sabes que yo estuve 15 días en coma 4? completamente inconsciente muerta así clínica casi y después volví y yo le digo ¿y qué cambio? ¿cómo te sentís? ahora me siento impresionantemente bien o sea siento que cada momento de mi vida es la única oportunidad que tengo para disfrutarlo y para vivirlo y estoy agradecida a la vida por cada momento que me da o sea que estuvo bueno le digo sí impresionante bueno la idea acá en este último día de hacer historia es que ustedes se conecten con esa conciencia pero sin el coma 4 de ser posible ¿está? entonces bueno el seminario siguió llegó la última parte de hacer historia en la cual lo que ocurre es que se arma una ronda imagínense 70, 80 personas hacen una ronda cada uno contesta dos o tres preguntas que tienen que ver con lo que aprendí lo que cambié el proyecto que inicié el resultado que pude obtener lo que sea es un aumento muy fuerte muy íntimo además muy intenso para la gente por todos los cambios que la gente experimenta y reporta y las emociones que tiene etcétera entonces empieza la ronda cuando la ronda va por la mitad más o menos yo veo que hay un señor gordo grandote así medio osco ¿no? así medio raro hay un urso así grandote con cara una cara medio extraña como de enojado yo le pregunto creo que estaba triste en ese momento yo le digo ¿qué quiere que se ñando? porque me dio una falta de respeto estar acá porque esto era una cosa privada ¿no? me dice mira no sé pero me dijo Ana que es otra chica organizadora que tiene que estar ¿no? me interesa de hacer películas ¿no? se da guardia de seguridad de la universidad de la universidad ¿quién será? no sé un asesino serial ¿quién es? y sigue avanzando la ronda cuando faltaban tres o cuatro para terminar veo que la gente ya se había dado cuenta que estaba ahí porque en un momento se paró y se puso así y ya estaba la gente incómoda incluso cuando daba su testimonio estaba incómoda entonces le digo che andré anda a hablar fíjate a ver qué onda pues esto entonces va y dice vuelve me dice mirá es una es el marido de una participante del programa ¿no? y dice que quiere hablar con vos yo digo ¿pero por qué? ¿qué pasó? no bueno resulta que hace diez días falleció la mujer y él quiere saber qué era lo que hacía su mujer porque dice que por primera vez en su vida ella estaba plena sabiendo a qué se quería dedicar y que así falleció repentinamente una enfermedad pero que era la primera vez en que ella estaba sentía que tenía claro a qué se quería dedicar y se sentía muy feliz entonces dije yo estaba en mi taller laburando agarré la camioneta y dije son cinco y media a la tarde terminaba a las seis me vine de raje porque dije si no quizás nunca más lo podía ver entonces yo dije bueno esperá pedí permiso salí para hablar con el señor este y le dije mirá lo lamentamos mucho ¿qué te podemos ayudar? y él dice bueno yo la verdad estuve escuchando acá y yo quisiera también venir y contar cómo me voy del programa bueno dalo por hecho yo te presento ahora y vos lo contás sí pero quiero que nadie sepa quién soy yo quiero decir quién soy porque si no no me van a dar bola no me van a escuchar contá con eso ah y además quisiera saber lo que decía mi mujer cuando hablaba con ustedes yo sé que escribían cosas en las paredes querría leer lo que ella escribió sí te contamos ahora lo interesante es que cuando esto pasó en el equipo hubo distintas reacciones hubo gente que directamente se quebró entonces no podía hacer nada para enfrentar la situación porque estaba quebrada hubo gente que dijo no esto es más de lo que yo puedo proceder yo no puedo enfrentar no sé hagan lo que quieran con este tipo no sé qué hacer otros decían nos cagó el programa boludo nos cagó el programa ¿qué hacemos? además parece una película no te la cree nadie parece una película estás hablando de cómo aprender de la muerte y se muere un participante y viene el marido a contarte justo cuando estás cerrando y entonces lo que nosotros dijimos bueno ¿qué vamos a hacer con esto? pero por eso decimos es una pregunta bien operativa la pregunta sobre los valores es una pregunta bien operativa y es ¿qué voy a elegir a ser? y por ende ¿quién voy a elegir ser? cuando la vida me enfrente con esto hubiera prefirido que no me pase nunca pero me está pasando entonces ¿quién voy a elegir ser? mediante lo que haga ¿qué voy a hacer de esta situación? un garrón nos cagó el programa o una oportunidad de aprender de dar amor de cuidar a otros entonces dijimos bueno intentemos lo segundo yo me acuerdo que me temblaban las piernitas lo hice parar al señor en el medio de la ronda de todos una vez que terminó le dije bueno les quiero presentar a esta persona no saben quién es pero créanme que está bueno que lo escuchemos y el tipo empezó bueno me voy hacia esa aprendí tal cosa y tal otra no entendía nada y al final dijo porque soy el marido de ¿cómo se llama? Florencia soy el marido de Florencia que falleció hace 10 días y contó todo lo que yo le conté antes y la verdad me dice yo estoy muy triste pero estoy a la vez muy tranquilo porque siento que no me quedaron conversaciones pendientes con ella y que eso tiene que ver en parte con lo que pasó acá entonces no podía dejar de venir y saber quiénes eran ustedes etcétera la experiencia que eso implicó para todo el grupo es grabada de corrida y había gente que la chica del coma 4 se puso a tonar porque estaba estableciendo una sociedad con esta chica y no sabía nada de lo que había pasado otra gente quedaba muy conmovida y entonces nosotros cerramos con un saludo la gente se saluda a los que quieren entonces yo les propuse hacer el último saludo y saludarlo a él antes hice una semblanza de la mujer yo había tenido conversaciones de coaching en la sala con ella Santiago de Inicina que se había venido de Santiago a vivir a Tucumán pasó algo muy lindo que fue que la gente más grande los varones más grandes se acercaron todos en el momento del saludo a hacerle el aguante pero el punto es lo que yo quiero mostrar con esta historia es cuando nos toca un desafío que no tiene nada que ver con lo que nos hubiera gustado que pase también definimos quiénes somos y también definimos nuestra capacidad operativa porque si me muero de miedo si me tiemblan las piernas y no puedo hablar y me tengo que ir al baño eso define quién soy también en esa situación y lo que podamos hacer en esa circunstancia depende de lo que estuvimos preparándonos para poder hacer previamente haciendo tomando conciencia trabajando sobre nosotros sobre nuestra mirada por eso decimos nosotros que a veces estamos ausentes de nuestra propia condición estoy esperando que no pase algo que es inexorable ¿qué pasaría si en lugar de hacerme el gil me preparara para eso? ¿qué pasaría si en vez de hacerme el gil me preparara para que sea el último gran aprendizaje? el más ineludible la posibilidad más posible como decía un maestro mío ¿qué pasaría? ¿cómo la enfrentaría? ¿qué sería de mi vida? ¿qué plenitud tendría? y si uno dice me toca vivir en un mundo donde lo único que estoy seguro es que todo va a cambiar y la verdad es que la resiliencia pasa a ser central la otra vez yo di una charla en un lugar y había un tipo de la NASA un ex científico de la NASA y me dice ¿sabés que se viene la singularidad? singularidad llaman a este punto en el cual la tecnología empieza a competir con la capacidad humana y se avizoran cambios muy dramáticos en la sociedad con la robótica los chips insertados en el cuerpo de las personas etcétera y el tipo decía hay estudios que dicen que la habilidad más central para los seres humanos va a ser la resiliencia porque el mundo va a cambiar y va a ser tan duro el cambio que se va a dividir entre quienes son capaces de abordar ese desafío y quienes no quizás las depresiones sean una especie de fenómeno endémico los que tienen la resiliencia para hacer de esto algo que valga la pena y los que dicen ¿sabes qué? yo un mundo donde la gente decide amputarse el brazo para ponerse una prótesis porque la prótesis le permite ampliar su capacidad no me gusta prefiero morir prefiero no participar entonces ¿de qué depende la resiliencia? ¿cómo se construye la resiliencia como para terminar? nosotros decimos los resultados que producimos y acá hay dos o tres grandes tesis que tienen que ver con lo que nosotros tenemos como capacidad de acción los resultados tienen que ver con la acción y nosotros decimos primera de gran tesis la acción tiene que ver con conversaciones somos capaces de producir ciertos resultados porque somos capaces de tener las conversaciones que hacen que esos resultados se producen si no soy bueno teniendo las conversaciones no puedo tener los resultados entonces la gran pregunta es ¿de qué depende que pueda tener las conversaciones? que pueda tener las conversaciones depende de mi competencia conversacional de lo que yo soy capaz de hacer con el lenguaje pero depende de algo mucho más importante porque la posibilidad que nosotros tuvimos de hacer de esta experiencia de este señor que vino a vernos una experiencia de aprendizaje y una experiencia amorosa no fue nada más porque nos entrenamos para conversar sino porque pudimos hacer algo con la emoción que teníamos en ese momento que nos impida que esa emoción nos dé sin capacidad de acción ¿por qué digo esto? porque tener la conversación que necesito tener depende de la emoción en la que estoy ¿se imaginan un emprendedor resignado? que diga che, vamos a emprender pero la verdad va a ser al pedo igual la misma mierda que siempre va a pasar la misma mierda que pasó siempre y no va a cambiar nunca así que pero bueno algo hay que hacer en vez de quedarme en mi casa emprendamos pero va a salir para el horno va a andar mal es medio complicado como que hay conversaciones que no voy a tener che, inversor querés quitar mi proyecto yo no pondría ni en pedo porque va a salir mal ¿no? o sea qué malo entonces hay emociones que las emociones configuran nuestras posibles acciones si yo estoy enojado hay cosas que no puedo conversar si estoy deprimido hay cosas que no puedo conversar si estoy resentido hay cosas de las que no puedo conversar entonces la gran pregunta es cómo forjo la emocionalidad que me habilita para hacer lo que quiero hacer cómo forjo la emocionalidad que me potencia como líder y ahí hay tres pelotitas una es el foco a nosotros con Cris en nuestro trabajo nos toca a veces lidiar con gente que está en situaciones muy extremas muy feas con grandes problemas ¿qué hace la gente? ¿dónde hace foco la gente cuando tiene grandes problemas? en el problema ¿y eso lo ayuda a salir del problema? no digamos que hay que caracterizarlo al problema pero después nos quedamos enfrascados en el problema y en empezar a especular sobre todo lo que puede traer aparejado este problema que tengo y entonces cada vez termino obsesionado con eso si quiero producir soluciones tengo que hacer foco en las soluciones pero cuesta porque estoy angustiado con el problema y me enfrasco en el problema ¿no? después la capacidad de producir la emoción que quiero producir también depende de las interpretaciones que tengo ¿qué es esto? ¿un garrón que me cagó el programa o una oportunidad que me trae la vida para aprender y para dar amor? porque va a depender mucho de qué interpretación tenga va a depender mucho de lo que haga ¿no? y por último la fisiología el cuerpo la biología ¿no? si yo digo atrás de qué sé yo atrás de esa puerta hay alguien que está deprimido ¿ustedes tienen una intuición o un registro histórico de su vida de qué corporalidad tiene ¿no? si yo la represento ¿cuál sería? la corporalidad de un deprimido ¿los hombros derechos? ¿los brazos? ¿la vista para adelante así? ¿la ceja? bueno ahora imagínense que yo voy a hablar con un inversor para que invierta en mi proyecto ahora acá viene lo más lo más interesante del asunto y es y lo más negado en nuestra cultura porque en nuestra cultura el cuerpo es un sachet para la mente ¿vieron? un sachet como dice Ken Robinson pero el cuerpo es una dimensión de intervención de transformación también como es la mente como es el foco como son las conversaciones entonces lo que a mucha gente le cuesta creer pero que está recontraestudiado y sabido es que si yo cambio mi disposición corporal empiezo a cambiar mi emoción y empiezo a cambiar mi foco y empiezo a cambiar mi interpretación en definitiva hay una sintonía una congruencia entre los cuentos que me cuento acerca de lo que está pasando esto es un castigo divino o esto es una oportunidad de aprender el foco donde lo pongo en los problemas o en las soluciones o en la corporalidad entonces resulta que interviniendo en mi corporalidad empiezan a pasar cosas distintas que me acercan a lo que quiero entonces por ejemplo cuando tenemos que trabajar con una persona que está enfrentando un grave problema la primera cosa que hacemos es hacer que se mueva se levanta a la mañana y tiene que moverse tiene que caminar hacer ejercicio hacer posturas de yoga o correr o lo que mejor le guste y mientras corre lo invitamos a que haga foco en todo lo que tiene en su vida para agradecer está vivo tiene hijos que están sanos tiene una casa donde vivir tiene comida para comer y qué cuento se cuenta sobre la situación qué significa esto que me está pasando por qué me pasa puede decir me pasa porque soy un boludo me pasa porque soy un idiota me pasa porque no supe no sé qué o me pasa porque algo bueno puedo aprender de esto entonces cuando cambiamos esas interpretaciones cuando cambiamos el foco y cuando cambiamos la corporalidad empezamos a cultivar la emocionalidad que necesitamos la emocionalidad necesitamos como líder como líderes reemplazar el agobio típico de los emprendedores pequeños y las pymes que es no doy abasto boludo no doy abasto si no laburo el triple me quedo sin el pierdo posibilidades pierdo negocios entonces el agobio es muy complicado porque reproduce aquello de lo que se queja ¿vieron? bueno ¿por qué no parás la pelota te venís al seminario a hacer historia no, ¿qué se me hace? me comen los piojos tengo que seguir seguir y es mi forma de trabajar la que produce el agobio porque en definitiva para nosotros desde nuestra óptica agobio implica no soy competente para manejar mis compromisos entonces hasta que no pare la pelota y entienda como trabajo cotidianamente y apunta a hacer lo distinto voy a seguir agobiado ¿está? y el agobio lo tenemos que reemplazar por resolución estoy en paz estoy en equilibrio estoy centrado y voy por las posibilidades que están ahí para mí y las voy a capitalizar ¿está? segundo ¿se imaginan un líder resignado difícil? un líder es ambicioso un líder tiene la emoción de la admisión el estado de ánimo de la admisión quiere lograr cosas y va por ellas y lo mismo el resentimiento solemos estar mucho tiempo perdiendo tiempo en conversaciones de resentimiento de lo que debería haber pasado y no pasó cómo nos cagaron cómo te acordás en el año 45 que vinieron ¿no? y además el resentimiento tiene el problema de que es muy blindado estoy resentido esto es una mierda siempre es una mierda no voy a cambiar no va a cambiar y no estoy dispuesto a hablar del asunto ¿ah? entonces queda encapsulado y de ahí tenemos que ir a la aceptación ok pasó esto no nos gusta la verdad no es lo que nosotros querríamos pero la gran pregunta que me voy a hacer es cómo cambio esto a mi favor cómo hago que sea lo que yo quiero que sea ¿ah? lo que nos puede frenar en todo este proceso es nuestra forma de mirar las circunstancias nuestra forma de mirar los cambios y lo solemos mirar circunstancias y cambios como algo respecto de lo cual nos tenemos que resistir una respuesta es no yo no estoy dispuesto a aceptar estos cambios no resisto como hacía Kodak otra forma es decir me adapto a los cambios trato de hacer lo que se supone que hay que hacer lo que dice todo el mundo que hay que hacer ¿no? ser como una Dalit del sentido común y otra tercera puede ser bueno no yo voy a diseñar una respuesta de acuerdo a mis objetivos son bien distintas las tres ¿no? pero tienen algo en común ¿qué será lo que tienen en común? que resigno toda posibilidad de contribuir a protagonizar esos cambios yo lo único que puedo hacer es ver qué hago con ellos y yo digo en el mundo de hoy necesitamos un estilo de liderazgo diferente necesitamos líderes que sean creadores de los cambios y necesitamos más aún líderes que sean creadores de contexto para el cambio y eso es algo que nosotros también perseguimos ser creadores de contexto donde pasan un montón de cosas que van mucho más allá de nuestra capacidad y que no tienen que ver con nosotros sino que somos como incubadores ¿no? como cultivadores de esos espacios y muchas veces los líderes tienen como desafío este ser anfitriones de espacios fértiles para el cambio y hacer historia tiene que ver con eso y soñamos con que hacer historia sea un espacio donde ocurran un montón de cosas que nosotros nunca hubiéramos podido hacer pero que contribuimos a un espacio fértil para que ocurra en el mundo en el mundo habla hispano bueno gracias por todo esto era la oportunidad gracias aplausos 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 Gracias.